Les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los vídeos un día antes que lo suba regularmente. Capítulo 9. El amor se trata de sacrificio. Date prisa Temi. Himo mientras llevó a Sasuke por las calles, nuestros dedos se entrelazaron mientras pasábamos entre las pequeñas multitudes. Miró hacia atrás para ver a Sasuke sonriéndome suavemente, un poco de diversión brillando en sus ojos. Me miró con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No pude evitar que la sangre subiera mi cara mientras él me miraba con ojos tan adorables. ¿Qué? Pregunté resoplando y haciendo pucheros. Estaba pensando en lo adorable que te ves tratando de llegar al campo de entrenamiento. Dice y pude sentir mis mejillas brillar con un tono rosado. No digas cosas tan vergonzosas, teme. Tartamudeo tratando de evitar hacer contacto visual. Solo digo la verdad, algunas veces siento que podría mirarte para siempre. Continuó y no pude evitar mirar hacia otro lado, porque este idiota tuvo este efecto en mí y porque nunca puedo superar las pequeñas cosas que dice. HMM, pero estamos juntos todo el tiempo, ya deberías estar acostumbrado a mí. Lo digo en mi defensa y probablemente más para mí que para él. Bueno, no lo hago y espero nunca cansarme de mirarte. Se ríe entre dientes mientras aprieta ligeramente mi mano y lo miré notando su repentina expresión triste. No respondo, pero también aprieto ligeramente su mano para tranquilizarlo. Llegamos al campo de entrenamiento y veo a Inata parada allí esperando nuestro entrenamiento semanal. Ino-chan. Chillo mientras soltó con cautela la mano de Sasuke y corro hacia ella, abordándola en un abrazo aplastante. Naru-chan. Respondió sonriendo mientras me devolvía el abrazo. Sasuke teme aceptó un combate de tres bandas para el entrenamiento de hoy. Digo emocionada y pude ver una sonrisa fantasma en sus labios mientras asentía. Suena divertido, todos podríamos poner a prueba nuestras habilidades. Ella dijo y yo asentí rápidamente. Me alejo y miro a Sasuke. Saltando hacia atrás y alejándome de Sasuke y Inata, hablé. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Solté una carcajada y aterricé en una posición defensiva, ambos se miraron y fueron en dirección opuesta antes de prepararse para la batalla. Las reglas no son heridas que pongan en peligro la vida, aparte de que usaremos Gen, Minita y Jutsu. Gritó y ellos asintieron con la cabeza antes de que todos corriéramos uno hacia el otro chocando unos contra otros. Inata lanzó suaves puños hacia Sasuke y hacia mí, lo que logramos evitar. Sasuke lo evitó debido a su Sharingan y yo tenía suficientes palos contra el puño suave que fue un reflejo instintivo evitar sus manos cubiertas de chakra. Mientras saltaba para evitar el ataque de Inata, Sasuke se había agachado y rápidamente saltó lanzando un kunai bien dirigido sobre Inata hacia mí mientras yo caía de mi salto, mientras hacía esto, colocó una patada bien dirigida debajo de la barbilla de Inata. Afortunadamente, ya tenía un kunai en la mano y pude desviar su ataque y luego le lancé el kunai mientras Inata recuperaba el equilibrio y rápidamente envió una patada a mi desprotegido centro, enviándome hacia atrás unos metros. Sisei sonreí cuando vi la luz en la mejilla izquierda de Sasuke cuando todos dimos un paso atrás y comenzamos a luchar entre nosotros una vez más. No estábamos formando equipos ni ayudándonos unos a otros, atacamos y buscamos aperturas y formas de usar los ataques de nuestros oponentes para tomar el control de la pelea. Sasuke era el más difícil de golpear debido al Sharingan, mientras que Inata podía intentar predecir nuestros movimientos con la forma en que fluía nuestro charca usando su increíble visión de 360 grados, mientras que yo tenía que confiar en mis instintos y observar para tener ventaja en la batalla. Esto continuó durante horas, usé clones de sombras para despistar a Inata y los usé como escudos contra el estilo de puño suave y como una distracción para abrumar a Sasuke para poder intentar golpearlo por detrás o hacer fintas y no fintas para que podrías estarle golpes. Sasuke también sabe que odio cuando intenta tomárselo con calma, así que hace todo lo posible para derribarme, pero pareció tener problemas cuando Inata interrumpió algunos de sus puntos de chakra, lo que significa que podía intentar atacar sus áreas más débiles. Luchamos hasta que estábamos jadeando y ellos hacían todo lo posible por mantener su doujutsu. Por otro lado, tuve que tratar de preservar mi chakra hasta que se quedarán sin chakra y reclamar la victoria, que fue una estrategia de la que Kakashi-sensei me habló. Con mis grandes reservas, podría superar fácilmente a muchos oponentes si me mantenía alejado del uso excesivo de chakra. Y trabajé duro en el control de mi chakra y me aseguré de usar la cantidad mínima de chakra para hacer los jutsu. Intenté estabilizar mi respiración mientras todos nos alejábamos unos de otros. Heridas menores visibles esparcidas por nuestros cuerpos y todos estábamos sudorosos y sucios. Lo abandoné. No puedo mantener mi doujutsu y ya casi me he quedado sin chakra y podría terminar con agotamiento o agotamiento de chakra. En el peor de los casos, dañaría mis bobinas de chakra. Inata habló suavemente mientras saltaba. Retrocedió y se rindió. Sasuke y yo asentimos entendiendo que su suave estilo de puño consistía en emitir chakra constantemente mientras mantenía su keka y genki en funcionamiento e incluso con sus grandes cantidades de chakra era difícil mantener una lucha constante durante tanto tiempo como lo habíamos hecho. También teníamos enormes reservas de chakra por lo que es comprensible. Voy a mirar desde el margen. Dijo que su voz sonaba sin aliento mientras intentaba recuperar su respiración normal. Ay, dinos qué crees que deberíamos mejorar en Inachan. Digo mientras cargaba hacia Sasuke una vez más sin dudar cuando comenzamos a pelear. Para ser completamente honesto, mi novio Teme y yo éramos conocidos por ser tercos y luchar con todas nuestras fuerzas y esa misma determinación no flaqueó ni siquiera ante un combate contra el sarampión, razón por la cual todavía estábamos golpeándonos contra el suelo a pesar de lo cansados y agotados estábamos. Golpea a tu novio pervertido. Escuché a Kurama decir de repente y no pude evitar sudar ante el comentario. ¿De verdad Kurama duermes siesta durante días y esto es lo primero que dices cuando te despiertas? Pienso en mi cabeza mientras apenas esquivo una de las patadas altas de Sasuke. Bueno, al menos no negaste la innegable verdad de que tus novios son un pervertido. Kurama respondió y no pude evitar sudar aún más. Realmente tu hipervisaje sois muy extra a veces. Pienso para mis adentros y pude escuchar lo gruñir de molestia. Sasuke estaría a tres metros bajo tierra y destrozado. Si tu viejo hipervertido sensei alguna vez descubriera lo que ustedes dos pequeños adolescentes hacen a puerta cerrada. Kurama refunfuñó molesto cuando logré golpear a Sasuke justo en la mandíbula. Ambos estábamos respirando con dificultad cuando Inata pidió un empate al verlo golpeados que estábamos ambos. Callarse la boca resoplé ante el comentario de Kurama. Luego los tres nos arrastramos de regreso a mi apartamento donde rápidamente nos vendamos. Ino-chan y yo usamos nuestro ninjutsu médico y también curé a Sasuke para que no tuviera tantos moratones. Debería ir a casa y descansar, dijo Inata mientras tomaba una barra de proteína de mi gabinete y se dirigía hacia la puerta. Ino-chan, entrenemos de nuevo. Grité desde el sofá en el que estaba acostado y ella me sonrió. Sí, entrenemos de nuevo, Naruchan Sasuke-kun. Ella me levantó el pulgar y se fue cerrando la puerta detrás de ella. Dove, luchaste bastante hoy. Dijo Sasuke mientras se dejaba caer en el sofá e inclinaba la cabeza hacia atrás mientras se relajaba visiblemente. Pensé que te habrías quedado sin chakra para poder cantar la victoria, le digo mientras me arrojo sobre él y me volvó sobre su regazo. Sentí sus manos ásperas comenzar a pasar por mi desordenada y sucia mata de cabello rubio. Hn, como si te hubiera dejado reclamar la victoria sin dar todo lo que tengo. Refunfuñó sonriendo levemente mientras respiraba profundamente, cerraba los ojos y se relajaba. Bueno, ¿qué más podía esperar de mi rival número uno? Me río mientras me sentaba y tomaba su rostro entre mis manos y besaba sus labios antes de juntar nuestras frentes. Sasuke me miró con una pequeña sonrisa en su rostro y sus ojos se suavizaron visiblemente mientras envolvía sus brazos alrededor de mi cintura. No pude evitar la sonrisa que se dibujó en mi rostro cuando hizo eso. Sabes que te amo, te amo hasta la luna y de regreso. Habló suavemente mientras decía esto, su voz se volvió tranquilizadora y gentil. Asiento lentamente mientras él me abrazaba, no pude evitar la sensación de felicidad y vértigo que sentí por dentro cuando dijo eso. Haría cualquier cosa por ti, Naruto, solo para mantenerte a salvo. Dijo mientras me abrazaba fuerte como si su vida dependiera de ello. No pude evitar sonreír ante sus acciones mientras lo rodeaba con mis brazos también. Sí, sé que tú lo harías y yo también. Respondo mientras le devuelvo el abrazo, permanecemos en un fuerte abrazo por un momento. Deberíamos meternos en la ducha y luego ir a comer algo. Dijo Sasuke pero al mismo tiempo parecía reacio a dejarlo ir. ¿Entonces un baño juntos? Pregunté riendo mientras me alejaba y lo miraba y él asintió y me soltó lentamente. Me levanté estirando mis músculos doloridos en curación, le tendí la mano y lo saqué del sofá. Vamos. Digo mientras empiezo a desnudarme camino al baño y escucho la pequeña risa de Sasuke ante mis payasadas. Para cuando llegamos al baño, ya me había desnudado y estaba abriendo el grifo de la ducha mientras Sasuke se desnudaba. Como siempre, nos turnamos para ducharnos y lavarnos la espalda antes de enjuagarnos y sumergirnos juntos en la bañera, dejando que nuestros músculos cansados y doloridos se aflojaran en el agua caliente. Hombre, tenemos que ir a las aguas termales para darnos un buen baño, le digo mientras me dejo sumergir en el agua y uso mi mano para sujetar mi pecho. HN, sí, pero están separados por lados de hombres y mujeres y no hay nadie unido. Sasuke refunfuñó con los ojos cerrados. Teme no tienes que estar conmigo para disfrutar de un buen baño. Le digo golpeándolo suavemente y él gluñó. Demasiada testosterona en un solo lugar, prefiero estar contigo ya que eres todo suave y blando. Dijo y tomó mis dos pechos simultáneamente para demostrar su punto mientras yo gritaba sin esperar que hiciera eso. Teme no hagas eso de la nada. Me quejé tratando de quitarle las manos sin éxito. Tan suave y blando. Muy relajante. Sasuke refunfuñó, aplastando ligeramente mi pecho con sus grandes manos y resoplé derrotado. Sinceramente, este tipo tiene mano de hierro cuando me toca. HMPH, está bien, lo que sea que debería invitar a Hinata a sumergirse conmigo en las aguas termales, si te llevara estarías muy ocupada tratando de encontrar una manera de entrar al lado de las mujeres para sumergirte conmigo. Brazos. Sí, simplemente estaría contigo, dijo y sudé una gota. Muy honesto. Me reí. Cuando el agua se enfrió salí de la bañera y me sequé rápidamente. Date prisa y vístete para poder invitarme a una cena bien merecida. Grité mientras me vestía con una linda blusa verde oscuro y me ponía un par de pantalones cortos y medias negros. Rápidamente apliqué una capa ligera de rimel, sombra de ojos de color nude claro y lápiz labial de color rosa claro. Y dices que tardo mucho en prepararme. Escuché a Sasuke quejarse y me giré para verlo vestido con un par de pantalones negros estilo ambu y una manga larga de color azul marino oscuro con las mangas dobladas hacia arriba con el símbolo Uchiha en los hombros. No usaba su diadema pero como de costumbre y probablemente por costumbre su bolsa de armas en su pierna y un collar que le había regalado en su cumpleaños. Bueno, me estoy poniendo muy bonita y linda, así que puedes esperar unos minutos. Resoplo mientras cepillo mi desordenado cabello y Sasuke coloca sus manos en sus bolsillos y suspira. HMPH, pero te ves linda con o sin maquillaje. Estás increíblemente hermosa sin importar lo que hagas. Dice como si fuera un hecho bien conocido y mis mejillas se encendieron de un color rojo brillante. Está bien, está bien, lo entiendo. Tartamudeo con una sonrisa mientras me envuelvo las vendas en la pierna y me pongo la bolsa del arma por si acaso, ya que nunca se sabe y un ninja siempre debe estar armado. Vamos. Digo mientras agarro las llaves de la casa y mi billetera. Nos pusimos los zapatos y cerramos la puerta mientras salíamos caminando de la mano para ir a comer algo, probablemente sushi y luego un poco de té y pongo. Caminamos uno cerca del otro hablando de cualquier cosa. No pude evitar sonreír felizmente mientras caminábamos sin ninguna preocupación en el mundo y por el hecho de que Sasuke estaba tranquilo y relajado y no perdido en sus pensamientos o con una expresión de preocupación en su rostro. Probablemente el entrenamiento había ayudado a aliviar algo de estrés y preocupación reprimidos y finalmente se había relajado lo suficiente como para disfrutar. Me hizo feliz verlo tan despreocupado. Momentos como este desearía que duraran para siempre. Hola Naruto, Sasuke. Neji saludó al equipo 10 que lo seguía. Naruto, ¿dónde está? Le se jactó mirando más allá de mí y no pude evitar sudar, realmente me veía tan diferente sin mi equipo ninja. Estoy aquí, date vallo. Digo señalándome a mí mismo y tanto Lee como Tenten lo miraron dos veces. Eh. Naruto eres una chica. Los ojos de Tenten se agrandaron mientras sus ojos me examinaban, sus ojos finalmente descansaron en mi gran pecho. Noté que sus manos inmediatamente fueron hacia ella tratando de comparar la diferencia. Un, si lo soy. Soy realmente tan marimacho con mi equipo ninja. Pregunto mientras ella y Lee me miraban con los ojos muy abiertos. ¿Cómo logras esconderlos? Tenten gritó mientras señalaba mi pecho y yo me rascaba ligeramente la nuca. Tal vez sea porque tengo que usar sujetadores deportivos dobles para mantenerlos en su lugar y supongo que tengo una chaqueta grande. Pero no es que trate de ocultarlo, digo nerviosamente. Wow Naruto-chan, eres muy hermoso y joven, ¿serás mí? Antes de que Lee pudiera terminar, Sasuke lo interrumpió y envolvió un brazo alrededor de mi cintura posesivamente y extendió una mano para indicarle a Lee que se detuviera. Ella ya está ocupada y lo ha sido durante los últimos tres años. Es mi novia, afirma mirando levemente a Lee. Mi cara instantáneamente se volvió de varios tonos de rojo. Gomen Lee, estoy seguro de que encontrarás una chica bonita, digo mientras tomo nota de sus reacciones. Neji estaba indiferente ya que ya lo sabía, Tenten estaba angustiado por la diferencia en el tamaño de los senos murmurando algo como, como no pude darme cuenta de que ella era tan bendecida. Y Lee estaba triste por el hecho de que ya estaba cautivada y hablaba efusivamente de lo bonita que era. Bueno, fue un placer verlos, chicos, pero estamos en una cita, date vallo. Digo sonriendo mientras Sasuke tomaba mi mano. Hasta luego Neji, Tenten, Lee. Dije saludando y Sasuke se despidió rápidamente mientras me alejaba para llegar al restaurante. No pude evitar la sonrisa que apareció levemente en mi cara. No pude evitar pensar en lo lindo que se veía Sasuke cuando le decía a la gente que era mi novio. H.N. Sasuke tarareó mientras me abría la puerta y entré mirando a mi alrededor por un momento antes de caminar así espera aquí para que te sientes. Firmar. Sasuke caminaba justo detrás de mí mientras ambos esperábamos pacientemente. Tenemos reserva para dos, Uchiha es el nombre que tienen. Digo y el chico mira una lista revisando los nombres. Perdón por la espera Uchiha-sama, por favor venga por aquí. Un camarero de cabello oscuro vino a ver. Vestía una camisa blanca, pantalones negros y sostenía una libreta en la mano. Comenzó a llevarnos a nuestros asientos en la parte de atrás. ¿Qué puedo traerte de beber? Le preguntó a Sasuke mientras tomaba asiento y yo tomé el mío justo frente a él. Tearley. Declaró Sasuke en su tono aburrido normal. ¿Y qué puedo regalarle a la encantadora dama? Se volvió hacia mí con una amplia sonrisa y sus ojos recorrieron mi cuerpo. No pude evitar sentirme incómodo y pude ver el ojo de Sasuke temblar de molestia. Solo un poco de teolón, respondí dócilmente antes de aclarar. Eso es todo y mi novio y yo también compartiremos el mismo boleto. Digo enfatizando a novio y pude ver al camarero mirar un poco molesto ante el comentario. Sí, me aseguraré de colocarlos a ambos en el mismo boleto. Dijo y rápidamente dejó los menús y se alejó. Hn, tal vez deberíamos haber elegido otro lugar para comer. Sasuke refunfunó mientras se apoyaba en una mano. Pero ya hemos comido en otros lugares, y nos llevó dos meses conseguir estas reservas, así que no hay manera de que no comamos aquí. Respondo rápidamente mientras abro mi menú, mirando los diferentes elementos tratando de decidir qué quería comer. Sasuke suspiró derrotado y abrió el menú mirándolo y decidiendo qué comer. No pude evitar sudar, no sabía cuál era la mitad de los elementos del menú considerando que era la primera vez que estaba en un restaurante tan elegante. No es que no comiera ni hiciera sushi, pero los nombres eran confusos. Miró a Sasuke mientras él miraba el menú y lo dejaba rápidamente. ¿Qué vas a conseguir? Le pregunté. Voy a comprar este tipo de sushi, afirmó señalando lo que había decidido comprar. Bueno, no puedo decidir. Hago puchero mientras vuelvo a mirar mi menú. Solo compra esto, es una mezcla de diferentes tipos y puedes probar muchos sabores. Sugirió Sasuke y yo asentí tomando su palabra. ¿Cómo puedes elegir uno tan fácilmente? Pregunté refunfunando sin entender cómo Sasuke sabía que era la mayor parte del sushi y cuál le gustaba y cuál no si nunca había estado aquí antes. Bueno, mis padres eran los jefes de mi clan, así que íbamos a muchas fiestas y restaurantes elegantes. Cuando yo era más joven y a mi mamá le gustaba hacer diferentes tipos de sushi. Así. Respondió encogiéndose de hombros y yo asentí entendiendo. Bueno, supongo que no tengo más remedio que confiar en ti. Digo sonriendo sin llevar el tema mucho más lejos. Desea pedir. El camarero nos preguntó, bueno más para mí que para Sasuke ya que me estaba mirando directamente. Conseguiré este artículo aquí y mi novia conseguirá este otro. Dijo Sasuke hablando todo el tiempo y lo dejé porque sabía que ya estaba molesto con el camarero. Sí, seguro que lo conseguiré de inmediato. El camarero rápidamente anotó la orden y se apresuró a notar la mirada asesina en el rostro de Sasuke. Le di a Sasuke una gran sonrisa y lo vi suspirar y calmarse antes de devolverla. Así que veo que te has relajado un poco más. Digo refiriéndose a lo tenso que había estado recientemente. Él asintió levemente. He pensado algunas cosas pero lo he resuelto, así que está bien, no te preocupes por eso. Dijo sonriendo pero por alguna extraña razón no sentí que estuviera bien, como si la razón por la que había estado tan distraído no fuera algo que ya estuviera resuelto pero lo dejé pasar según sus deseos. Me alegra que lo hayas resuelto, no me gusta verte estresado como estabas. Digo acercándome y tomando su mano. Me gusta verte sonreír y divertirte. Le digo dándole un apretón tranquilizador a su mano antes de soltarle y retirar mi mano. En ese momento, el camarero colocó nuestros tés sobre la mesa. Traeré tu plato en un momento. El camarero dijo y se fue rápidamente. Sonrió mientras tomó suavemente mi taza, soplando con cautela el té caliente antes de tomar pequeños sorbos. Pude saborear el té caliente y sonreí disfrutando del sabor. El mío sabe bastante bien, ¿y el tuyo? Pregunté mientras tomaba su taza de té tomándola de su mano, antes de tomar pequeños sorbos. Sasuke me miró por un momento antes de reírse, mis mejillas se sonrojaron. ¿Qué te ríes? Pregunté mientras él sacudía ligeramente la cabeza. ¿Te ves tan adorable y la forma en que me quitaste la bebida de las manos antes de que pudiera tomar un sorbo? Él sonrió burlonamente. Bueno, solo quería probarlo. Digo haciendo un ligero puchero mientras él se burlaba de mí por mis travesuras. ¿Entonces mi té está bueno? Preguntó divertido y yo asentí. Sí, me gusta su sabor. Me quejó preguntándome si lo que había hecho se consideraría malos modales en la mesa. Él simplemente me sonrió y asintió. No pude evitar sonrojarme de vergüenza. Si hubiera sido de mala educación, definitivamente lo sabría ya que era de un clan prestigioso y había sido hijo de un jefe de clan. Entonces, ¿cómo va el ninjutsu médico? Preguntó y dejé escapar un largo suspiro. Ya sabes lo mal que estaba mi control de chakra y la abuela Tsunade me lo está taladrando como loca. Rezó tlo encorvado y haciendo pucheros. No te preocupes cariño, lo conseguirás en algún momento. Dijo con una sonrisa comprensiva y no pude evitar devolverle la sonrisa. Supongo que tienes razón, pero eso no significa que lo entenderé como Sakura, ella tiene un don para ello. Gemigal se rió entre dientes. Y tienes talento en Funinjutsu y muy pocos ninjas sobresalen en eso. Tenen es bueno en eso pero no lo sabe como tú. Señaló felicitándome y haciéndome sonreír. Supongo que tienes razón, soy muy bueno en Funinjutsu. Digo mientras el camarero deja con cautela tus platos, evitando que Sasuke probablemente sienta la intención asesina literalmente resumando de él. Parece tan bueno. Digo sonriendo mientras recojo mis palillos y agradezco antes de cavar. MMMM, son tan buenos. Gemí felizmente mientras comí el sushi. Me aferré a Sasuke mientras caminábamos a casa, después de que el incidente con el camarero había pasado, la cita había transcurrido sin problemas y estábamos sonriendo y hablando mientras nos dirigíamos a casa en lugar de recibir Dango. La única preocupación que tenía era lo vago que Sasuke estaba haciendo conmigo, como si estuviera tratando de excluirme. Al principio fue sutil, pero parecía que una vez más estaba pensando demasiado en las cosas y se distraía por momentos y hablaba con voz tranquila, asimilando cada momento. Al principio quise ignorarlo, pero había una sensación persistente en mis entrañas de que algo no estaba bien, pero sabía que incluso si preguntaba no obtendría una respuesta, tendría que resolverlo yo mismo. En el momento en que llegamos a nuestro apartamento, me quedé atrapado contra la pared. Ese Sasuke no pude terminar mi frase antes de que sus labios se presionaran contra los míos moviéndose en sincronía. Te amo. Murmuró mientras se alejaba suavemente sosteniendo mi barbilla, mientras sus ojos de color oscuro me miraban como si de repente fuera a desaparecer en el aire y luego chocó sus labios contra los míos esta vez profundizando el beso. Dejé que su lengua explorara mi caverna húmeda y sus manos recorrieron mi costado antes de levantarme contra la pared. Podía sentir mis mejillas calentarse y mi corazón latía contra mi pecho. Pasé mi dedo por su suave y sedoso cabello negro y le dejé tomar el dominio. Quería seguir besándolo, pero necesitaba respirar y salir jadeando mientras él hacía lo mismo, pero rápidamente comenzó a dejar besos descuidados en mi cuello. ¿Qué pasa con el entusiasmo repentino? Pregunté mordiéndome el labio inferior mientras sus manos frías subían por mi espalda debajo de mi camisa y me desabrochaban el sostén. Siempre soy así. Murmuró mientras dejaba mordiscos de amor entre mis pechos. No pude evitar los pequeños gemidos que escaparon de mis labios cuando hizo esto. Cerré los ojos y respiré profundamente mientras él me manoseaba suavemente y comenzaba a desvestirme. Solo lo decía porque me he dado cuenta de eso. Últimamente, no pude terminar mis oraciones y las preguntas que tenía pronto fueron olvidadas mientras él mordía y chupaba mi piel sensible. Dejé escapar un grito ahogado y arqueé la espalda. N-N-N-G-H. Le ayudé, él levantó mi camisa, me la quitó y la arrojó a un lado mientras yo intentaba desesperadamente recomponerme. Vamos a llevar esto a la cama, ¿vale? Dijo mientras se alejaba y me miraba con una pequeña sonrisa en su rostro, no pude evitar a sentir lenta y dócilmente cuando me miró con tanta ternura. No dije nada mientras envolvía mis brazos alrededor de su cuello y él me llevaba a nuestra habitación. Esta vez me besó pero más gentilmente y no tan necesitado como lo había hecho antes. Te amo mucho. Murmuró entre cada beso mientras me recostaba quitándome cada prenda de vestir y arrojándola a un lado antes de comenzar a quitarme un pozo. Le sonreí suavemente mientras él se cernía sobre mí besándome suave y gentilmente como si tuviera suficiente cuidado de no romperme. Sus manos recorrieron mi cuerpo sin dejar nada intacto, escalofríos recorrieron mi columna mientras hacía esto. Yo también te amo Sasuke, pase lo que pase. Digo y él hizo una pausa por un momento antes de besarme de nuevo. Por normas de tuve no puedo continuar con la escena, pero cabe aclarar que tuvieron una noche candente xd. Es la unam, debemos descansar un poco. Digo bostezando mientras me dejo caer estirándome antes de agarrar las mantas y taparme con ellas. Supongo que tienes razón. Él asintió mientras se acostaba conmigo. Me sentó mi frente y sonreí. Buenas noches. Digo quedando dormido. Me desperté sintiendo la cama vacía y fría. Bostezando, me senté y fruncí el ceño. ¿Dónde estás Sasuke? Refunfuñé molestándome, él sabía que odiaba cuando se fue sin decírmelo y más cuando era una noche después del sexo. Puse los ojos en blanco. Probablemente esté entrenando. Pensé para mis adentros mientras me levantaba, quitaba las sábanas y las tiraba al cesto de la ropa sucia. Caminé hasta el armario de ropa blanca en el pasillo y saqué un juego de sábanas limpias antes de regresar al dormitorio y arreglar la cama. Me detuve frente al espejo mirando mi figura desnuda. Tenía picaduras de amor en todo mi pecho, se estaban curando rápidamente pero estaban ahí. No pude evitar sentirme molesto por como me desperté en una cama solitaria y vacía, pero lo descarté por lo mucho que sucede. Entré a la ducha, entré rápidamente y comencé a limpiarme todo el sudor de ayer. Algo anda mal, kit. Escuché una profunda voz demoníaca dentro de mi cabeza. ¿Qué quieres decir con Kurama? Pregunté mientras me lavaba y acondicionaba el cabello. El chico amante se fue demasiado temprano esta mañana y con sospecha. El zorro respondió y yo arqué una ceja. Ve a buscarlo, dijo y yo asentí. Me vestiré, comeré algo y buscaré ese té. Me respondí mientras terminaba de ducharme, me secaba rápidamente y caminaba hacia mi habitación para vestirme. Me puse algo de ropa y fui a la cocina, sirviéndome unos cereales para el desayuno. Date prisa, kit. Kurama refunfuñó y yo suspiré. Está bien, está bien. Le respondí y comí rápidamente antes de ponerme el equipo ninja y subirme la cremallera de la chaqueta antes de ir a mi habitación y tomarme la banda para la cabeza. Mientras salía de mi habitación, escuché la puerta principal. Próximo. Grité atando mi diadema. Shikamaru, Kiba, Choji, Neji, ¿qué están haciendo aquí? Pregunté alzando una ceja. Prepárate Naruto, tenemos una misión ahora mismo, te la explicaremos en el camino. Shikamaru habló rápidamente y mi sonrisa se desvaneció. ¿Qué sucedió? No pude evitar apretar los dientes mientras Shika me daba un informe de la misión. Sabía que algo andaba mal y no había hecho nada al respecto. Sasuke había abandonado la aldea y luchó contra Sakura, dejándola inconsciente y causando algunos daños en la puerta principal de la aldea. Sakura era fuerte pero estaba más concentrada en su ninjutsu médico que en su taijutsu o ninjutsu, por lo que era obvio por qué no había podido detenerlo y él se especializaba en velocidad a diferencia de ella, que se especializaba en fuerza, lo que la ponía en desventaja. Llegamos a la torre Okage y nos apresuramos a ir a la oficina de la abuela. Así que este es el equipo que elegiste, Shikamaru. La abuela Tsunade habló y sus ojos escanearon al equipo. Estoy seguro de que Shikamaru y Neji ya te han informado sobre la misión. Tu misión es capturar a Sasuke y traerlo de regreso sin importar qué. Ella dijo con voz firme y todos nos miramos y asentimos. Naruto. Escuché una voz frágil detrás de mí y me giré para ver a Sakura parada frente a mí. Sé que fallé mi parte, no pensé que atacaría, de lo contrario habría hecho algo llamativo para alertar a la aldea. Lamento haber cometido un error, pero por favor trae a Sasuke de regreso. Si se convierte en un pícaro, es todo ha terminado para él. Dijo que su labio inferior temblaba mientras miraba hacia abajo avergonzada. No trabajes Sakura, lo traeré de vuelta. Le digo sonriéndole pero mi pecho se sentía pesado. Todo este tiempo había estado diciendo adiós. Debería haberlo sabido ya que había sido tan obvio, la forma en que constantemente me decía que me amaba y que mencionaba que regresaría y que tenía que hacer algo con un propósito porque me amaba. Había quedado claro como el día y la noche anterior como murmuraba y hablaba de lo mucho que me amaba. Esta no fue una acción repentina, fue una decisión bien pensada. Me pregunté cuánto tiempo llevaba tramando esto. Cuando empezó a pensar que la única manera de hacerse más fuerte era irse. Kit, este no es el momento de pensar en esos pequeños detalles triviales, en lo que tienes que concentrarte es en traerlo de vuelta. Kurama me sacó de mis pensamientos y apreté los dientes. Tenía razón, él cuando no importaba ahora lo que importaba era traerlo de regreso y evitar que se convirtiera en un ninja perdido porque si se volviera picaro, mi estómago se apretó. Ante la idea de una recompensa por la cabeza de Sasuke y mucho menos de los ninjas cazadores de hojas yendo tras él. Me mordí el labio inferior al recordar cómo Sabuza tuvo que recurrir al trabajo de mercenario y nunca pudo quedarse en un lugar debido a que los ninjas cazadores intentaban matarlo todo el tiempo. No quiero que Sasuke sufra ese tipo de percances. Quería que estuviera a salvo. Creemos que se dirige al escondite de Orochimarus, pero si abandona la Tierra del Fuego, dudo que podamos traerlo de regreso. La abuela Tsunade dijo seriamente mientras entrelazaba sus dedos y nos miraba. Neji serás el honin al mando en este escuadrón improvisado debido a tu alto rango y Shikamaru serás el segundo al mando. Dijo antes de mirarme. Naruto, ¿estás seguro de que estarás lo suficientemente estable para esta misión? Se lo cerca que estaba Istu y Sasuke. Su voz se suavizó un poco, pero la miré decidido a traerlo de vuelta. No hay necesidad de preocuparte, abuela, yo lo conocía mejor y le daré algo de sentido común a ese grueso y testarudo cráneo suyo, como siempre lo he hecho. Dije asintiendo brevemente y ella sonrió. Usted está despedido. Ella dijo y todos correamos un sí señora. Cuando estábamos a punto de salir de la oficina, noté que Sakura tenía vendas alrededor de su brazo izquierdo y sus ojos estaban rojos e hinchados. Naruto lo siento. Empezó a temblarle el labio inferior. Al principio pensé que podía razonar con él y no hice todo lo posible desde el principio y debería haber causado más conmoción o haber hecho algo para que los demás hubieran sido alertados, pero él fue demasiado rápido. No pude. No le di muchos golpes y él me golpeó con su estilo relámpago antes de llegar a mi punto de presión, lo siento. Ella comenzó a llorar. Si solo hubiera trabajado un poco más en mi taijustu y velocidad y no solo me hubiera concentrado en mis habilidades médicas, entonces habría sido lo suficientemente fuerte como para detenerlo. Su voz se quebró y se secó las lágrimas con furia. Creo que puedes traerlo de vuelta, así que por favor no dejes que se equivoque así. Ella soy yo soy le dio una pequeña sonrisa forzada. Por favor salva a Sasuke. Terminó y yo asentí tratando de ocultar cualquier emoción. No dejaré que ese idiota de teme traicione a la aldea, no te preocupes, Sakuchan. Sonreí y miré a mis compañeros de equipo temporales. Tenemos un idiota que atrapar. Digo y ellos asintieron y nos apresuramos a completar nuestra misión. Establecimos nuestra formación y nos dirigimos hacia donde estaba Sasuke. Kiba, ¿puedes olerlo? Preguntó Neji mientras corríamos entre los árboles. Sí, pero está con otros ninjas. Declaró Kiba mientras olfateaba el aire. Naruto. Preguntó pidiendo lecturas de chakra. Estoy sintiendo 11 firmas de chakra, todas en la categoría Honin. Se siente como si 6 de ellos estuvieran severamente desplacados, pero 5 todavía están avanzando. Creo que los 6 que están desplacados son Shinobi de Oja, ya que se sienten familiares. Digo y miro a Neji. Bueno, parece que tienes razón y había una batalla más adelante, por lo que el enemigo debería estar debilitado. Afirma Neji. Hoy estaban Honin regresando de misiones de clase A y S, por lo que probablemente ya estaban debilitados cuando se enfrentaron al Shinobi enemigo. Shikamaru informa ya que pasa tiempo en la oficina de locaje ayudando a ordenar el papeleo de la abuela cuando Sakura está en el hospital en su turno. Naru, cualquier Shinobi gravemente herido, lo curarás rápidamente mientras recopilamos información sobre el enemigo y sus habilidades. Asegúrate de no drenar demasiado tu chakra, ya que podrías terminar teniendo que luchar incluso siendo el médico del equipo. Dijo Neji. Mientras nos acercábamos al Shinobi de la Oja. No te preocupes, soy una potencia de chakra por una razón. Digo cuando llegamos. ¿Hacer una copia de seguridad tan rápido? Preguntó uno de los Honin arqueando una ceja mientras estaban dando primeros auxilios simples en sus heridas. Fuimos enviados a rastrear a esos ninjas que te atacaron. Naruto, aquí hay una médica, ella tratará tus heridas rápidamente, pero primero cuéntanos sobre las habilidades del ninja para que podamos tener más precauciones. Dijo Neji. Mientras yo inmediatamente iba a trabajar y comenzó a curar a los que parecían estar en peores condiciones y a estabilizarlos para que pudieran regresar a la aldea y recibir tratamiento completo. Mis manos estaban ligeramente temblorosas mientras realizaban ninjutsu médico y curaba cualquier hemorragia interna y lesiones que amenazaran la vida de los Honins. Era en momentos como este que deseaba ser tan talentoso como Sakura en ninja médico ya que ella era más rápida y tenía más habilidad en el arte que yo. ¿Está bien Naru? Vamos, ¿los has estabilizado a todos? Preguntó Neji y Asenti con la cabeza mientras salíamos corriendo en su persecución con más información a cuestas. Más despacio, están más adelante y podrían sentirnos. Naruto, encuentra a Sasuke y arrastralo de regreso a la aldea, trataremos de mantener al otro preocupado. Neji susurró mientras escaneaba nuestros alrededores. No pude evitar fruncir el ceño ante las trampas que pusieron alrededor. Todos nos miramos y separamos a Choji y Shikamaru asegurándonos de estar cerca el uno del otro. Debido a su trabajo en equipo compatible, Neji trató de permanecer en el medio para asegurarse de poder hacerlo. Vigilarnos y llegar hasta nosotros si sucediera algo o avisarnos si había alguna trampa cerca de nosotros. Por un momento desee que Ino hubiera venido para poder transmitir nuestros mensajes mentalmente sin que hablemos o revelemos nuestra ubicación. Me moví con cautela mientras buscaba la firma del chacra de Sasuke y cuando lo hice sentí que era peligrosamente y se enfriaba cada segundo. Maniobré entre los árboles con cautela tratando de evitar cualquier trampa. Fue entonces cuando escuché un boom masivo y vi que había un ninja grande que había comenzado a combatir con Choji y ese era nuestro que. El enemigo rápidamente comenzó a moverse y rápidamente comenzamos una persecución. Mierda. Escuché a Kiba silbar mientras estaba enredado en una especie de red y luego atrapó a Shikamaru. Rápidamente hice un clon y me escondí a un lado mientras dejaba que mi clon intentara luchar contra el enemigo mientras yo suprimía mi chacra y me apresuraba a liberar a Kiba y Shikamaru. Me moví con cautela dejándome deslizar entre las sombras de los árboles antes de escuchar un fuerte sonido de desgarro. ¿Cómo rompiste mi red? El enemigo Siseo y Neji lo fulminó con la mirada. Desafortunadamente para ti, como Yuga, puedo ver chakra y puedo moldearlo y alterarlo a voluntad, así que seré tu oponente. Siseo mientras se movía rápidamente hacia Kiba y Shikamaru liberándolos. Shikamaru estás a cargo, ahora vete. Neji nos empujó a salir y rápidamente obedecimos sin perder el tiempo para alcanzar a los enemigos que avanzaban. Solo quedamos tres y perdimos nuestros músculos y ojos. Kiba gruñó cuando nos pusimos en una formación de tres hombres. No te preocupes, son fuertes y capaces, se unirán a nosotros después de que terminen sus batallas. Dijo Shikamaru, pero sabía que estaba preocupado por ellos tanto como por nosotros. Tenemos que completar la misión, y si están heridos, los curaré en el camino de regreso. Dije cuando sentí un puño conectar con mi cara haciéndome caer hacia atrás. Bueno, bueno, si no es el patético y débil shinobi de la hoja. Un hombre de cabello blanco sonrió mientras resumaba intención asesina. Naruto. Escuché a Shikamaru gritar mi nombre y aquí va a gritar su justo. No esperaba el ataque así que no me había preparado y había estado corriendo a toda velocidad hacia adelante, el golpe me había enviado hacia atrás con fuerza y me había golpeado la nuca contra el árbol. Me tomó un segundo para recuperarme. Me junté antes de levantarme en una posición de lucha inmediata. No hay tiempo para que estén casi en la frontera, vete. Gritó Kiba mientras entraba en combate. No pierdas contra el aliento de perro. Grité como Shikamaru y salí corriendo. Mientras corríamos, de repente sentí que el chakra de Sasuke pulsaba y se hacía más fuerte. Algo está mal. Dije mientras corríamos. ¿Qué quieres decir con que algo anda mal? Preguntó Shikamaru y yo fruncí los labios. El chakra de Sasuke está pulsando. El chakra no suele pulsar, dije frunciendo el ceño cuando se detuvieron. Una vez que llegues a la frontera, Lord Orochimaru te estará esperando. Escuché decir una voz femenina mientras nos acercábamos al último enemigo. Pude ver la figura de Sasuke desapareciendo entre los árboles y ella sonrió mientras nos miraba. Hasta aquí no llega la escoria de las hojas. Ella dijo que noté su sonido de diadema shinobi y fruncí el ceño para que fueran los subordinados de Orochimaru. Shika, ¿puedo dejarte a esta perra? Tengo que alcanzar a ese teme antes de que llegue a la frontera. Digo mirándolo estaba a punto de sugerir lo mismo. Gruñó antes de ponerse en posición de batalla. Formé la señal con la mano para clones de sombras y la convertí en un arma. No te dejaré pasar, así que mejor olvídalo. Gritó la shinobi de cabello rojo barra rosa mientras enviaba múltiples ataques a todos mis clones de sombras, los cuales algunos evadieron. El clon de sombra que me sostenía en mi cuna y en G me arrojó más allá de ella y rápidamente me solté antes de salir tras Sasuke. Seguí su errática firma de chakra cuando llegué a un claro cubierto de hierba y un hombre de cabello blanco con un kimono gris claro estaba parado en el centro. Sasuke ya lo había pasado y corría rápidamente hacia la frontera. Apreté los dientes. Tenía que terminar esta batalla rápidamente. Rasengan. Grité mientras atacaba con mi Rasengan, a su cuerpo le crecieron rasgos parecidos a huesos que bloqueaban el ataque, haciéndome silbar de molestia, este tipo no era fácil de empujar. Rápidamente saqué mi cuna y de mis sellos de almacenamiento de mis manos y lo cargué con la naturaleza del viento lanzándolo hacia él, que rápidamente esquivó o bloqueó con su cuerpo estructurado con forma de hueso. Mi nombre es Kimimaro, ex líder de los 5 del sonido y no te dejaré pasar, afirmó mientras comenzamos nuestra batalla. Intentó dispararme con la punta de sus dedos y apenas logré esquivarlos. Rápidamente comencé a hacer clones de sombras. Kit, el idiota, se está escapando, llegará a la frontera si sigues perdiendo el tiempo así. Kurama refunfuñó mientras yo me movía rápidamente luchando contra el usuario de estilo hueso. Lo sé, pero a este tipo puedo golpearlo, pero sus huesos absorben todo el daño. Nunca llegaré a ninguna parte a este ritmo y mi rasengan no causa tanto daño. Si sé mientras evitaba todos sus ataques y logré asestar algunos golpes, pero ninguno de ellos parece estar haciendo mucho daño. Nuestra batalla fue rápida. Me moví con rapidez debido a todo el entrenamiento con Inata y Sasuke. El mayor problema fue que mis golpes no lograron llegar, pero el suyo si él era un gran bateador. Podía sentir los moretones formarse y a Kurama tratando de curarlos a medida que aparecían para que no me afectaran demasiado. Hice rasengan tras rasengan y traté de usar windstile. Balas de aire, pero este tipo era tremendamente fuerte e incluso si mis ataques estaban causando daño, no lo demostró. Me estaba desesperando. Si seguía perdiendo el tiempo aquí, llegaría demasiado tarde para atraparlo. Kimimaro estaba a punto de atacarme cuando un destello verde lo atacó instantáneamente. Han llegado refuerzos. Le gritó mientras comenzaba un combate cuerpo a cuerpo con él. Sota ventó. Grité felizmente cuando lo vi. Naruto, tienes que ir a atrapar al amor de tu vida, ahora ve a mi vorágine juvenil. Gritó mientras comenzaba a abrir las puertas interiores y sonreí sintiendo una sensación de alivio. Gracias, lo traeré de vuelta. Digo mientras salía corriendo, esperaba que Sasuke llegara lejos, pero su cuerpo aún debe estar un poco débil por lo que sea que hizo y el daño que Sakura le había dejado. Sasuke. Grité a todo pulmón cuando finalmente apareció en el Valle del Fin. Naruto. Su voz sonaba sin emociones mientras lentamente giraba su rostro contorneado en uno de tristeza. Sasuke por favor no hagas esto. Al principio me costó todo controlar mis emociones y no romper a llorar. Tengo que hacerlo, es la única manera. Dijo mirándome con tristeza. ¿Por qué viniste? Quería irme sin tener que enfrentarte así, Naru. Habló en voz baja. Podía sentir mi pecho apretarse e hincharse de emoción. ¿Se trata de él? No. Estás dispuesto a tirar todo por la borda solo por esa venganza. Pensé que acordamos que te ayudaría a que no tuvieras que calgar con esta carga solo. Mi garganta se sintió seca cuando dije esto. No, esta es mi carga y yo la llevaré, tú solo regresa al pueblo. No te metas en cosas que no son de tu incumbencia. Apretó los dientes y habló con dureza, como si intentara desanimarme. No, lo que estás haciendo es un error y no dejaré que lo cometas. Hablé mientras apretaba el puño desafiantemente. Solo vete a casa. Gruñó mientras comenzaba a acumular su chakra, una expresión de enojo cruzó su rostro. Dije que no, a menos que vengas conmigo. Dije impasible ante mi convicción. No puedes detenerme Naruto, ya he tomado una decisión. Siseó mientras activaba su sharingan y se lanzaba hacia mí. Mi mundo pareció desmoronarse en un instante. Mi cuerpo reaccionó instantáneamente y comenzamos la batalla. Esto no era como nuestros palos, porque esta vez un cierto tipo de intención asesina estaba detrás de cada uno de nuestros movimientos calculados. Ninguno de los dos se contuvo y sentí como si estuviéramos luchando contra un enemigo, no contra alguien a quien amaba profundamente. No sabía qué sentir mientras usábamos nuestros niveles más altos de Justu para atacarnos mutuamente con el objetivo de herirnos gravemente. Sasuke tenía esta fuerza inconsciente detrás de sus ataques y me di cuenta de que un charca oscuro se escapaba de esa marca en su hombro. Al principio me tomó por sorpresa, casi haciéndome perder la batalla pero después de sentir la repugnante intención que desprendía, supuse por qué no me lo habían dicho antes. Bloqué el golpe de Sasuke y rápidamente me dejé caer e intenté desequilibrarlo. Kurama ayúdame. Grité internamente y sentí el chakra burbujear dentro de mí. El charca se sentía puro y limpio de malicia pero amplificó mis sentimientos de ira y traición por lo que las colas comenzaron a formarse. Kit, solo puedo darte una cierta cantidad, de lo contrario perderás el conocimiento y podrías matarlo. Dijo Kurama y yo fruncí el ceño pero entendí de dónde venía. Está bien, esto es suficiente. Yo me encargo desde aquí. Respondí mientras golpeaba a Sasuke empujándolo hacia atrás unos metros. No necesitas hacer esto solo. ¿Por qué insistes en alejarme? Grité mi voz sonando áspera debido al chakra que estaba desbordando mi sistema. No necesitas entender por qué hago lo que hago, simplemente acéptalo y déjame. Él siseó en respuesta mientras se levantaba y esquivaba otro de mis golpes, pero el chakra de Kurama se desvió y lo golpeó por detrás haciéndolo jadear por aire. Maldita sea Sasuke, ¿por qué tienes que ser tan egoísta? Grité mientras esquivaba su espada reforzada con rayos. Siempre he sido así Naruto y tú lo sabes. Él respondió, su voz de barítono resonó mientras me pateaba en el costado de la cara lanzándome al suelo. Me aparté del camino mientras él me pateaba. Quería llorar, pero aparté todas las emociones mientras hacía un clon de sombra y se lo lanzaba. Podía sentir una segunda cola formándose y supe que tenía que controlar mis emociones. Por favor, no te vayas. Me las arreglo para gemir mientras le lanzaba una serie de golpes y fintas. Él no respondió, pero su seño se hizo más profundo. Parecía que quería decir algo pero no lo hizo. Intenté formar bisturis de chakra en mis manos pero no pude, así que salté hacia atrás tratando de descubrir qué diablos iba a hacer para derribarlo. Solo déjame ir, maldita sea, no quiero tener que lastimarte. Él siseó y me mordí el labio inferior mientras hacía las señales con las manos para recibir otra bala de aire. No puedo. Sé que Orochimaru te quiere para tu cuerpo y no puedo dejarte ir sabiendo que ese monstruo se apoderará de ti. ¿No recuerdas lo que nos hizo en los exámenes de Chunin 3? Hace años, mató a mi abuelo y casi nos mata a Miyazakura. Grité mientras devanaba desesperadamente mi cerebro tratando de pensar en las señales con las manos para otro jutsu. Cuando recordé un funinjutsu de parálisis, tal vez podría usarlo con él, pero llevaría tiempo a hacer el sello. Necesito distraerlo pensé dentro de mí. Sé lo que estoy haciendo. Y nuestros objetivos se alinean, así que haré lo que tengo que hacer. Dijo calgando un chidori. Su piel comenzó a tornarse de un color gris pálido y el blanco de sus ojos de un negro gris oscuro y su cabello creció, su cabello negro, que alguna vez fue azul marino, se convirtió en un azul marino pálido y un extraño patrón azul oscuro apareció en su rostro. Dos alas gigantes brotaron de su espalda y me dedicó una sonrisa siniestra. Vete a casa. Dijo con firmeza. Respiré profundamente para recordarme. Me apoyé en mi mano y adopté una pose de lucha como la de un zorro. Nunca incumplí mi palabra y juré que te traería a casa y también juré que te protegería y llamaría, así que no puedo ir a casa. Dije mientras concentraba mi chakra en mis piernas y brazos lanzándome hacia adelante. Tendré que terminar esto con Taijutsu y Ninjutsu. Funinjutsu es demasiado peligroso en una batalla de ritmo rápido como esta. Pensé dentro de mí. Hubo ondas de choque cuando ambos bloqueamos cada ataque. Esto fue lo que habíamos usado la mayor parte de nuestro chakra antes y ahora sabíamos que era inútil dar el golpe final. Necesito más chakra cura. Grité internamente. Tu cuerpo de gato maneja más respondió mientras esquivaba un ataque, apreté los dientes y me concentró en hacer un Kyuubi chakra rasengan. Este es el final Naruto. Sasuke gritó corriendo hacia mí con un chidori y yo hice lo mismo. Nuestro jutsu chocó y todo fue en cámara lenta mientras observaba como mi brazo era empujado hacia atrás y Sasuke chidori escapaba de mi defensa. Lo miré, no podía obligarme a dejar que mi rasengan lo golpeara y dejé que se disipara. Sentí una sensación de ardor en mi pecho, tosí y sentí un sabor a cobre metálico en mi boca mientras miraba hacia abajo. Sentí mis costillas crujir mientras Sasuke luchaba por sacar su brazo del centro de mi pecho. Respirar se volvió difícil, pero no parecía entender lo que estaba pasando ni registrar lo que estaba sucediendo mientras gritaba de dolor. Apenas podía pensar con claridad mientras sentía el dolor agonizante que me recorría. N-Naruto. Sasuke tartamudeó mi nombre mientras sacaba su brazo y me atrapaba mientras caía al suelo, mi visión estaba borrosa y podía escuchar su voz llamándome. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras me sacudía ligeramente mientras hablaba de permanecer despierto. Kit, quédate quieto, tengo que curar este maldito agujero. Kurama básicamente gruñó de ira. N-N no te vayas, no me dejes solo, por favor. Logré toser y pude escuchar que mi voz era distante. El dolor se estaba entumeciendo y mi cuerpo se sentía rígido. Las lágrimas cayeron por el rostro de Sasuke y sus ojos se arremolinaron en un patrón extraño. Tengo que irme. Tengo que protegerte de él. Lo escuché decir mientras sacaba el pequeño botiquín médico que le había dado. Tu herida, se está curando. Se detuvo y miró hacia arriba, probablemente sintiendo el escuadrón de respaldo. ¿Qué pasa si vuelve a quitarme todo otra vez, pero luego aquí estoy lastimándote? Murmuró mientras tocaba suavemente mi mejilla. No te vayas por venganza, por favor. Murmuró acercándome a él colocando mi mano fría y temblorosa en su mejilla. Ya no se trata de venganza o venganza. Dijo suspirando mientras colocaba su mano sobre la mía. Te amo, lamento haberte lastimado siempre. Habló suavemente mientras se inclinaba. Sentí sus fríos labios contra mi frente y me di cuenta de que había empezado a llover. Colocó su diadema shinobi en mis manos. Por favor, no me dejes, odio estar solo. Grité mientras fruncía el ceño, se mordía el labio inferior y cerraba los ojos como si se dijera a sí mismo que no tenía otra opción. Ni siquiera me miró mientras se levantaba y comenzaba a irse. Me levanté lentamente. Kit, quédate quieto. Gritó Kurama pero lo ignoré. Utilicé lo último de mis fuerzas para gritar tan fuerte como pudieron mis pulmones en curación. Ese Sasuke, por favor. Pero no miró hacia atrás, simplemente siguió avanzando hasta que su cuerpo desapareció entre la espesura del bosque. Caí hacia atrás y apreté la mano tratando de contener un sollozo. Se había ido, mi mejor amigo, mi rival, mi amor. Ni siquiera miró hacia atrás mientras lo hacía. Sentí un nudo en la garganta y contuve la respiración mientras mi cuerpo temblaba. No llores, no llores, me dije. Me dolía la mandíbula por contener las lágrimas al igual que mis ojos. Solo kit de descanso. Escuché a Kurama decir mientras me sanaba. Miré hacia el cielo oscuro y respiré profundamente mientras mi visión se volvía borrosa. Maldita sea, ni siquiera pude salvarlo, pensé para mis adentros mientras mi visión se oscurecía y me desmayaba. Me desperté y vi el familiar techo del hospital, que ni siquiera me molesté en mover. Podía sentir mi pecho apretarse e hincharse de emociones. Naruto. No me moví cuando sentí que Inata me abrazaba, Sakura y Shikamaru estaban a su lado. Estabas gravemente herido. Declaró Shikamaru mientras extendía su mano y tomaba mi mano reconfortantemente. Quería sonreír y decirles que ahora estaba bien, pero no me dolía el corazón y sentí ganas de derrumbarme, sentí que si decía algo lo dejaría salir todo. Naruto. Sasuke él, se fue. Sé que hiciste lo mejor que pudiste y lo siento. Sakura dijo simpatizar conmigo. Miré hacia abajo apretando mi mano conteniendo mis emociones. Está bien, Naru. Lo intentaremos de nuevo. Si me hubieran enviado a mí también. Si hubiéramos hecho la misión más urgente. Es culpa nuestra que se haya ido. Dijo Inata frunciendo el seño. Has estado fuera casi cuatro días. Lady Tsunade aún no lo ha marcado como ninja desaparecido y no lo hará hasta que reciba tu informe. Declaró Sakura tratando de consolarme. Le informaré tan pronto como salga. Digo con voz ronca, Inata me entregó un vaso de agua. Lo tomé con cautela y bebí. La abuela Tsunade me dio unas palmaditas en la espalda mientras le contaba lo que había pasado, lo dicho y sin omitir ningún detalle. ¿Qué pudo haberlo empujado? Me pregunto si tuvo un encuentro con su hermano mayor psicótico. Ella murmuró y yo la miré. Itachi y Kisame habían querido capturarme y matarme desde nuestro último encuentro, así que tendría sentido porque está desesperado por matarlo, no en venganza sino para protegerme. Digo mirando mis manos. No lo marcaremos como un ninja desaparecido, pero solo esperamos que Orochimaru no lo corrompa ni tome su cuerpo como un recipiente. Declaró la abuela Tsunade mientras colocaba su mano sobre mi hombro. Estarás descansando y realizando misiones de bajo rango hasta que estés seguro de que te hayas curado. Dijo poniéndose de pie y yo asentí. Lo único que podía esperar era que estuviera a salvo.